Bueno, estamos listos con la segunda etapa, una etapa más larga que la de ayer. La de ayer fue bastante corta, con terrenos similares. Todavía un poco de pozas de agua, barro, con árboles que daban sombra al camino. Entonces costaba mucho la visibilidad, había muchas piedras también. Así que de nuevo lo tomé con cuidado, no me sentí muy cómodo hoy la verdad. Y estuve luchando un poquito ahí para encontrar el ritmo y poder fluir en los caminos. Así que bueno, finalizamos creo que 12 hoy. Poco mejor que ayer, pero no mucho. Así que de ahora en adelante, bueno, esperemos que cambien un poquito los terrenos para empezar a apretar y a recuperar varias posiciones. Así que bueno, vamos a dar lo mejor de nosotros para recuperar. Y eso, queda mucha carrera todavía. ¿Cómo te sentís físicamente después de esta segunda etapa? Fue un poco físicamente bien, pero un poco ahí agotado mentalmente. Más que nada vengo ahí medio frustrado buscando el ritmo que sé que puedo tener. Así que bien, sé que se puede mejorar y físicamente estoy bien también. Pero mañana ya pasamos para Mongolia y se viene otro tipo de etapas. ¿Cómo te venís preparando? Bueno, lo espero con ansia. La verdad aquí en Rusia no me ha acomodado mucho a mi andar. Así que esperemos que Mongolia sea mejor para mí y podamos recuperar ahí en la tabla general.